Por primera vez en México se llevará a cabo el simposio virtual de ExFragil para hablar de la condición genética hereditaria causada por una alteración del cromosoma X que representa una de las principales causas de discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista. La asociación civil Iluminemos de Azul que organiza el encuentro busca difundir el tema entre las familias y la comunidad médica que se conozcan mejor los tratamientos que existen y promover el diagnóstico temprano de esta condición. Esto podría abrir una ventana de oportunidades hacia una nueva vida independiente de inclusión social y laboral de las personas con ExFragil. La nueva estrategia que prepara el gobierno de México para proteger el hábitat de la vaquita marina es la inspección estricta y la vigilancia por parte de la Secretaría de Marina. La misión es detener la captura ilegal de la totoaba y el uso en general de las redes en Malle, la región por supuesto. El renovado interés obedece una eventual ampliación del embargo pesquero de los Estados Unidos en contra de México que se puede extender del Alto Golfo de California a los 17 estados costeros del país. También por las probables sanciones comerciales al amparo del T-MEC que contienen reglas ambientales mucho más estrictas para la conservación de especies protegidas.